Foto Ruiz Yo soy así, es mi forma de ser ¿Qué más puedo decir? Amor Soy bueno, soy malo a veces Y no puedo ser mejor Tengo mi luz, mis locuras, mis tardes Oscuras, mi forma de hablar Soy bueno, soy malo a veces Y así es como voy a ser Quéreme tal como soy Con mis noches y mis días Con mi manera de amar Con mis penas y alegrías Quéreme tal como soy O si no sigue adelante Nunca encontrarás mamá Más amigos, más amantes Quédate amor pero antes Quéreme tal como soy Piénsalo bien, es la cruz realidad No te engañes, no hay nada que hablar Soy bueno, soy malo a veces Y no puedo ser mejor Tengo mi luz, mis locuras, mis tardes Oscuras, mi forma de hablar Soy bueno, soy malo a veces Y así es como voy a ser Quéreme tal como soy Quéreme tal como soy Con mis noches y mis días Con mi manera de amar Con mis penas y alegrías Quéreme tal como soy O si no sigue adelante Nunca encontrarás amor Más amigos, más amantes Quédate amor pero antes Quéreme tal como soy Quéreme tal como soy O si no sigue adelante Con mis noches y mis días Con mis noches y mis días Y con mi manera de amar Quéreme tal como soy O si no sigue adelante Una vez quise ser distinto Pero probé Y eso no pudo ser Quéreme tal como soy O si no sigue adelante Para decir adiós vida mía Cuando el amor al fin se ha ido Quéreme tal como soy O si no sigue adelante Es la cruel realidad No te engañes Que no hay nada que hablar ¡Gracias!